¿Estamos listos, Jota o qué? Sí. Mucho aire, ¿eh? Mucho aire, tío. ¿Dónde lo has traído? A las puertas de la casa de Olo. Me cago en la leche, vay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuéntanos. Pues hemos venido a reconocer la carrera, la prueba del circuito 7 estrellas a la ruta del cobre. Villanueva del Pardillo. Villanueva del Pardillo, sí. ¿Tienes la bici, tienes todo? ¿Tienes barro en las zapatillas? Sí, y eso que no hemos empezado. Y ya estamos amarizando. A ver dónde vamos hoy. Vamos a reconocer la ruta del cobre. Como ha dicho Jota, Villanueva del Pardillo, y hemos venido a reconocer la ruta del cobre. Jota, dame datos, dame números. ¿Qué nos vamos a encontrar? 59 kilómetros, 1.280 metros marca el track. Vamos a ver qué es lo que sale del nivel. A ver si es un poco menos. Sí, esperemos. Hoy encima teníamos un día con mucho aire. ¿Y tú qué te has estudiado el perfil Jota? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues tenemos la ruta bajo papel. Bajo papel. Diferenciada en tres partes. La primera parte ya la estamos haciendo. Que se trata de una subida a una bajada. Duras, ambas. Luego un terreno rompe piernas. Y luego la tercera parte y última. Es donde parece que nos vamos a encontrar detrás del nivel. Sí, ahí se parte el bacalao. Ahí hay muchas subidas. Yo por lo que conozco, luego veremos. Pero hay muchas subidas cortitas. He visto una subida muy larga ahí. Una subida larga. Es un recorrido a priori de potencia. Esfuerzos de menos de 10 minutos. Y a ver qué tal se nos da. Vamos a ir viendo. Os enseñamos poco a poco los puntos más importantes de esta ruta del cobre 2021. Y aquí kilómetro 3 aproximadamente. Cuando veáis toda esta zona derecha. Sobre todo esas puertecitas que tenéis aquí. Aquí comienza una de las subidas más duras que vamos a tener en el día. La subida que sube Almadroñán. No sube entera esta vez. Es una subida por pista. Pero como veis aquí. Está llena de roderas. Y llena de... Es complicado. Es una subida. Conciendo por pista. Va a poner a cada uno en su sitio. Rápido. Kilómetro 3. No debería haber problemas. Hasta mitad de la subida. Que hay una zona complicada que ahora vamos a ver. Y coronamos. Girito a la izquierda. Y por esta pista de aquí. Empezamos la primera bajada del día. Mi puta idea. Y aquí ya estoy echando de menos la telescópica. Y además hoy día de estreno total. Porque yo estoy estrenando la Shoe Stroke. De mi amigo. Sin tija telescópica. Yo que estoy acostumbrado a la tija. Ya he visto la hostia. Y aquí pues bueno. A ver qué tal. Se nos da. Bajada ahora con mucha piedra. Y cuidado con las roderas que podemos encontrar. Como esta. Entiendo que es una bajada. Pues de ir trazando bien con cuidado. Aquí es una piedrecita. Y esta zona está muy mal. Si el terreno está muy seco. Cuando el terreno está muy seco. Se va bastante la línea. Así que. Terreno como hoy. Mejor. Putas ramas. Y en cuanto al terreno. Pues de momento. Todo bastante arenoso. Con lo cual. No hay problemas de barro. Y hoy es un test buenísimo. Porque estamos. El puente de todos los altos. Que como sabréis. Ha llovido. Todo lo llovible. Hoy es lunes. Hoy ha hecho buen día. Pero de noche estuvo lloviendo aquí. Y la verdad es que hay charcos. Pero no hay nada de barro gordo. De momento. Veremos al final. Si nos encontramos algún paso. Muy jodido de barro. Pero es muy buen test. Yo creo. Para. Saber como va a ser el terreno de la prueba. Bueno. Km 7 y poco. Hemos acabado la primera bajada. Y entramos en esa segunda parte. Que decía Jota. Que es bastante favorable. Creo que va a ser bastante rápida. Hasta que en el Km 20 y tanto. Nos encontremos ya con. Toda la parte del nivel de la cicada. Vamos a llanear. A pillar un buen grupo. Y a que nos lleven. Incluso puentes. Que sabéis que son. La muerte para el barro. Aquí fijaros. Es arena. No se va a embotar la bici. Creo. Estos terrenos. Que se habla muchas veces. De las pistas. Y lo bien que van las rígidas de las pistas. Aquí dame doble. Que el culo te lo agradece. Y yo creo que es hasta más rápida. ¿Eh? Aquí yo voy dando botecitos. Y con la doble vas a pegar al suelo. A ver si vas con una doble de 15 kilos no. Una doble que pese un par de kilos más. Y aquí. Kilómetro 27. Continuamos en la zona esta de sub y bajas que hay. Cuando yo te hablaba de esta tercera parte. Donde está el desnivel. Pues es todo esto. A base de cuestas. No muy largas. Se va ganando el desnivel. Y son todo de este estilo. Pistas. Pistas con piedrecilla. Nada especialmente técnico. Pero como siempre. Está chulo. No solo las balas lo que matan. Sino lo rápido que van. Pero si vas muy deprisa aquí. Pues revientas. Y si vas muy despacio. Pues disfrutas. Pero fijaos que hay piedras. Muy bonito. Kilómetro 27. Mola, mola eh. Bonita, bonita esta bajada. Vamos a ver. Bueno, kilómetro 39 ya hemos coronado prácticamente todo el desnivel que teníamos salvo las dos últimas puestas. Estamos en la parte más alta, queda una bajada muy larga ahora por pista, cruzamos el río Aulencia y continuamos. Queda poco, queda poco. Y aquí abajo vamos a empezar a encontrarnos problemas, hay que cruzar el río, kilómetro 43, estamos abajo y a ver si es todo fácil o cruzar el río es complicado. Ahora aquí está, a cruzar el río, que no sé cómo estará. ¿Me la juego o qué? Hostia tú, madre mía. No, no, no. Me está sorprendiendo, eh. Bajando, la bici baja muy, muy, muy bien. Hecho de menos, eso sí, pero eso voy a por mi adicción, la tija telescópica, que creo que la voy a acabar poniendo porque lo noto mucho, pero baja muy bien. Se nota que tiene la rueda, la verdad es que está muy para adelante. Y la horquilla Fox es una delicia, ya os hablamos de ella. Así que me ha sorprendido bastante y subiendo, claro, no tiene color. Sobre todo estos momentos de ponerte de pie y reventar a Iota, ahí se nota mucho. Es cierto que no voy a descubrir nada cuando garantizo que la rígida se nota más ligera que la doble. Y en el 47, coronamos, no sé si es el punto más alto o no, pero creo que sí. Y es el balcón de Madrid que llaman. Fijaos cómo se ve ahí toda la Sierra Guadarrama. Espectacular. Wow, este senderito yo no lo conocía, qué guapo tú. Wow, guapísimo. Aquí sí que hay que trazar diferente con la rígida, no tiene nada que ver. Hay que hacer todo el trabajo con las piernas y con la doble, la verdad, como la Fox Troc, se lo traga absolutamente todo. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos. Aquí hay que mirar bien. Y bueno, yo creo que también es una manera buena de que aprendas un poquito a trazar, que yo soy muy, muy malo trazando. Y con una bici como esta, pues te permite mirar mejor la trazada y tener que saber por dónde metes la rueda. Si no, la acabas teniendo mejor en manos. Por eso me dice mi amigo Garrote. Y ahora sí que sí, la última subida de esta ruta del cobre. 1800 metros, muy, muy duros. Son bastante jodidos, sobre todo porque tiene tres puntos en concreto, en los que, bueno, puede que haya gente que ponga el pie. Aquí tenemos el primer paso complicado. Es cuestión de ir cuanto más rápido mejor, mejor por la parte derecha. Y es no quedarte atrancado. Esta subida hay que hacerla cuanto más deprisa mejor. Y ahí adelante, parte izquierda. Esto, si el terreno está seco, aperaltado a la derecha te vas cayendo. Y aquí de nuevo, pasito complicado. Que puedes ir por donde quieras. Y aquí nos encontramos la segunda parte complicada. Bastante pendiente. Lo mejor es ir rápido. En la curva, tercer paso complicado. Parte izquierda. Y luego adelante por donde puedas. Como siempre, cuanto más rápido vaya mejor. Fijaos como se estrecha. Hay que tener cuidado con los pedales. Y ahora sí que sí está. All right. Está hecha. Un poquito de bajada, falso llano y coronamos. Y la última bajada tiene dos partes. Empieza así, por pista rápida. Aquí llegamos a la zona de la mina. De cuyo existencia recibe su nombre. Y aquí delante se transforma en un sendero espectacular. Y aquí tenemos la bajada final del sendero. Que es una bajada rápida. No excesivamente técnica. Pero posiblemente es algo más técnico que nos encontremos en toda la ruta. Hay que tener cuidado porque se puede ir muy rápido. Y hay zonas con roderas. Mucha piedra afirada. Hay que trazar lo mejor posible. Madre mía, aquí la rígida. Aquí hay diferencias, eh. Hostia. Aquí las roderas, como no dije aquí en el sitio, pues... Estás fastidiado. Esta zona es muy guapa. Segunda parte es muy sencilla. Tiene tres partes este sendero. La primera con las roderas. Esta segunda, falso llano divertidísimo con las curvas. Y otra parte final un poquito más complicada. Aquí las roderas es el peligro. Hay que ir atravesándolas, no metáis en ellas porque... Si no estás jodido. Pero vamos, un sendero para acabar con una buena sonrisa la carrera, desde luego. Parte final un poquito más empinada. Y acá vamos. Y después del sendero llegamos ya prácticamente a Villanueva del Pardillo por el mismo camino que hemos hecho en el kilómetro 2. La pista del canal que nos lleva directamente a meta. Uff, idiota. Tiene quitado, eh. Joder, hemos terminado. Joder, ¿cuánto ha salido al final? Pues... Bueno, hemos tenido que quitar un trocito de ruta, unos 6 kilómetros aproximadamente. Porque era coto privado de caza y ya empezado la temporada de la caza y había cazadores. Había miedo. Miedo y bueno, al final nos tenemos que respetar. No busco alternativa, no lo hemos quitado. Así que bueno, nos hemos quitado un repechillo que había por ahí y al final han salido pues 52 kilómetros. 1.210 metros de nivel. A lo que hay que sumarle esos 80 o 90 que nos habíamos quitado. Sí, o sea que lo que salía, lo que he dicho al principio. 1.300 metros. 1.210 metros de nivel físico, ¿qué te ha parecido? Pues al final es ruta peleona, eh. Yo creo que es dura. Me la esperaba, yo creía que el recorrido iba a ser más atractivo respecto a técnica, ¿vale? A técnica tiene poco. En sentido sendero, alguna tiralera, tal. Tiene, porque tiene. Pero es un recorrido que es pistero. ¿Sabes qué pasa? Que venimos de la Penínica, tío. Ya, porque hay algunos senderos que hemos hecho, que lo hicimos, que ya me lo habías enseñado. Y hoy lo he hecho y he dicho, o estoy mamadísimo. O esto ha cambiado. Creo que hay tramos, sobre todo al principio, de coger grupete para ahorrarte fuerza. Y el desnivel viene en la última parte de la ruta, en la tercera parte. Y son subidas que se hacen pelotillas. Es una carrera para el mecánico, ¿eh? Para Charlie. Sí, sí, una carrera para Charlie, cabrón, nos va a reventar. Ah, no, a mí no, porque voy de pareja con él. Cuidado con las roderas y con las lluvias que han caído. Ayer llovió. Pero bueno, con las lluvias que están cayendo últimamente se han formado cañones y hay que tener cuidado. Pues nada, la hemos hecho y nos veremos el día 27, así que saludos. Oye, pero, ¿y con qué vas a venir? ¿Con doble o con rígida? Hostia, lo tengo claro, tío. Esta es de... A ver. Esta le voy a pedir a mi amigo, que me deje la Chus Troc. Esta para mí es una marcha, una carrera, como queréis llamar. Si o si de rígida. Me ha flipado la rígida. Voy a decir una cosa que no quería decir, quería mantenérmelo como secreto. Muchos de vosotros no lo sabréis, pero chicos, la bici rígida se siente más ligera que la doble. Ahí lo queda, ¿vale? Para más consejos podéis seguirnos. Y suscribiros al canal, en serio, se nota que hay mucha, mucha diferencia de montar en bici con una doble, una doble tragona como es la Chus Troc y una rígida muy, muy guapa como es la Chus Troc. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy, muy bien. Creo, como he dicho en algún momento, que me va a hacer mejorar bastante técnica, me va a hacer mejorar en las trazadas y saber leer el terreno. Porque con la Chus Troc yo cierro los ojos y giro para adelante. Y evidentemente es súper reactiva. O sea, cuando aprietas, es una palabra que odio, reactividad, pero es que hostia, es que es otro. O sea, simplemente es apretar el pedal y ir a para adelante. Así que, para esta carrera, sin duda, rígida. Si tengo que ir a la penínica, sin duda, doble. Si tengo que ir a la rígida a mi colega.